Gonzalo es un joven emprendedor que carga a diario montón de papeles de su negocio y almacenarlos le cuesta espacio, tiempo, dinero y sobre todo dolores de cabeza. ¿Pero sabías que existe una forma de ahorrarte todo ese trabajo? Sí, ahora con la firma digital de la AdSeed podrás eliminar toda esta pila de papeles almacenados, firmar y encontrar tus documentos rápidamente. No tendrás que alquilar o comprar espacios ni gabinetes. Podrás firmar documentos desde donde te encuentres y tus trámites serán ágiles y seguros. Ahora con tu dispositivo Token y el software de Jacobites tus trámites serán fáciles y transparentes de realizar. ¿Qué esperas para adquirir tu firma digital? Estamos listos para atender tu solicitud. Ingresa a solicitud.firmadigital.bo o llámanos a nuestros números de contacto. AdSeed, Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia.